mal pagado. Mal pagado. Bueno, pero de alguna manera, qué bueno de todas formas que se tiene esas fuentes de empleo, ¿no? Porque imagínense que si no estuvieran esas fuentes de empleo, a lo mejor puede no ser muy bien pagado, pero mínimo tenemos ese sector de donde estar, pues, jalando dinero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, si las maquilas, imagínate toda la gente con desempleo sería bastante, sería otro, un tema muy comentado, pero, pues, no, no sé, las maquilas, yo creo que se van a seguir expandiendo aquí en el Estado y no nada más en el Estado, sino también en el país, o sea, en general. Un dato interesante es que ha habido inversiones de empresas en arneses y otras inversiones de japoneses y alemanas en lo que es la rama textil, tanto inversiones de Estados Unidos también. Pero, o sea, que tengo un dato interesante también, a una entrevista que se le hizo al director de Comce, nos dice que Durango tiene 18 empresas con calidad de exportación y que quieren aumentar este número al doble, o sea, llegar a 36 empresas. Durango pasó de un nivel de exportación de casi cero, ya pasó de 8 a 10 millones mensuales, o sea, esto habla de una evolución importante del Estado. De un crecimiento, de un real crecimiento. Sí, sí, sí. De cero a 10 millones no es cualquier cosa. Y eso, o sea, ¿qué se ha hecho? Realmente no ha sido en mucho tiempo, entonces, eso nos quiere decir que va a seguir creciendo y que, pues, estamos para dar más. Sí, sí, sí. Estamos para competir con cualquiera. Con cualquier Estado. Entonces, pues, como decíamos antes, no solo está en que el gobierno nos ponga como todo sobre la mesa, ¿no? No, también hay que pensar en nosotros buscar la manera de que fluya, ¿no? Porque también la misma gente de aquí de Durango tiene la manera de invertir aquí en Durango y no se va simplemente a otros estados a invertir porque es el que ya tienen más ventajas o más ganancias, no sé. Entonces, la gente deberíamos de tratar de ponerle más entusiasmo aquí al Estado para igual en un más adelante ser un Estado más competitivo. Sí, es invertir en pequeñas y medianas empresas. A veces así se empieza y se sigue, sigue, sigue la comercialización, ¿no? O sea, van buscando maneras de establecer relaciones con otros estados y de establecer relaciones de manera internacional y podemos comercializar a grandes rasgos, ¿no? Yo me quedo con un comentario que dijo la persona, no sé si recuerden el bloque pasado, no el bloque pasado, el programa pasado, la persona que entrevistaron mis compañeros. De que China era un gigante dormido. Para mí yo digo que Durango sí es un gigante que aún sigue dormido, que cuando despierte puede ser importante. Pues sí, importante. Muy, muy buena mención, compañeros. No nada más porque sea de aquí, ¿verdad? Pero yo creo que sí tiene la suficiente capacidad. Sí, claro, todos vamos a hablar a lo mejor bonito de nuestro Estado, ¿verdad? Porque queremos que crezca, pero no solo lo hacemos por esa razón, sino porque realmente sabemos que Durango cuenta con las fuentes para generar empleos, para generar inversión y para generar productos que se comercializan a nivel internacional. Sí, sí, y bueno, y no tener, por ejemplo, bueno, retomando un poco más el tema de la forestación de aquí de nuestro Estado, fíjate que tenemos un déficit en lo que es la exportación de madera y porque, por ejemplo, mira, exportamos un poquito más de 11.000 metros cúbicos de madera, pero importamos casi, ¿no?, casi más de 200.000 metros cúbicos, o sea, entonces sí es muy importante la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. Y tenemos los recursos, o sea, tenemos unos luces inmensos, una sierra inmensa. Me imagino, ¿no tienes el dato de los municipios que más exportan la madera? Pues lo que es en las zonas de la sierra, ¿no?, Santiago Profasquiao, El Salto, esas zonas donde están situadas las cerraderas. Les parece si, no quiero interrumpirlos, pero les parece si continuamos después del corte comercial, es muy interesante seguir con este tema de la forestación, no solo en la cuestión de la madera, sino en otras áreas también. Sí, y bueno, les pedimos, nos sigan utilizando después del corte, y muchas gracias por estar acompañándonos. El financiamiento y la asistencia internacional. Inversión extranjera directa. Organismos internacionales. Acuerdos comerciales. Libre comercio. Exportando importa. Regresamos. La formación educativa acorde a tus necesidades. Estudia maestrías y doctorados en UAD Campus Virtual. Desde la comodidad de tu hogar o en cualquier parte del mundo. Conéctate al mundo de los profesionales. www.uadvirtual.com Inscripciones abiertas. Iniciamos en agosto. La vida es tan corta, y los momentos importantes pasan tan rápido, donde los hijos crecen, y crees que te faltó tiempo para disfrutarlos. Controla tu tiempo para convivir con tu familia. Nunca es tarde. Lobos Cadena 7 Con todo el mundo deportivo. Cadena Deportiva. Con Aldo Galindo y Juan Ángel Cabral. Puntos de vista, estadísticas, entrevistas, y todo lo polémico en los deportes. Lunes 9 de la noche. Cadena Deportiva. Por Lobo 46. Lo nuevo que ves. Una vida basada en la excelencia educativa. Implica construirse sobre unos sólidos valores. Sólidos valores. Inspirar a otros. Inspirar a otros. Prepararse con éxito. Saber servir a los demás. Saber servir a los demás. Somos Lobos. Somos Lobos. Liderar es hacer que las cosas ocurran. Universidad Autónoma de Durango. 20 años con grandeza educativa. Las grandes cosas tienen pequeños comienzos. 25 campos. 25 campos. Nos consolidan como uno de los liderazgos educativos más sólidos de la República Mexicana. Nuestra visión ha sido grande y tuvo dos fundadores, fortalecidos por grandes catedráticos, administrativos, padres de familia y alumnos. 20 años. 20 años y festejamos en grande. Universidad Autónoma de Durango. 20º aniversario. El profesional será capaz de aprovechar los espacios adecuados para mejorar el desempeño del ser humano. De su hábitat. En su área de trabajo. Espacios culturales, recreativos, armónico y productivo al mejor costo. Diseño de interiores. Diseño de interiores. En la Lobos. 1-29-57-86. Hablemos de la historia de Durango, México y el mundo. Conoce todo lo relacionado a nuestros antepasados. En voz de historiadores y especialistas. La historia que nunca se ha contado. Historia en breve. Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Por Lobo 46. Universidad Autónoma de Durango. Tiene las tecnologías y la formación educativa acorde a tus necesidades. Estudia licenciatura. En URD Campus Virtual. Desde la comodidad de tu hogar o en cualquier parte del mundo. Informes en el 1-29-57-86. Extensión 127. Iniciamos en agosto. Lobo 46. Al analizar la economía, debemos de revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país. Exportando importa. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros.